Muy buenas tardes, ya casi buenas noches. Es un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Agradece su presencia en esto que es la última jornada ya del Festival Centroamérica Cuenta. Tengo el honor de estar aquí con tres personas excepcionales, cada una en la materia que maneja. Tenemos a Alberto Salcedo y a Pablo Montoya, que nos visitan de Colombia. Alberto es uno de los referentes de la crónica latinoamericana actual, un maestro absoluto de la crónica. Pablo es un escritor, ensayista, ganador de premios como el José Donoso, el Rómulo Gallegos. Y tenemos acá, por supuesto, no necesitan mayor presentación para la mayoría de los que estamos acá. Tenemos a Arnaldo, que es nuestro, que se lo prestamos a México a veces, pero está acá con nosotros. Como ustedes saben, Arnaldo es extremadamente conocido, ha vendido millones de discos en su voz y en voz de otros artistas. El tema que nos ocupa es música y literatura. El conversatorio se llama Literatura hecha música y música hecha literatura. Este tema es infinito, para comenzar. Podemos pasar toda la noche hablando de este tema, por lo tanto vamos a intentar al menos en la superficie, ahondar en la superficie, si algo así es posible. Quiero comenzar haciendo, quiero comenzar con una irregularidad esta mesa. No sé si sea apropiado, pero lo vamos a hacer. Quiero empezar este conversatorio por la mitad, porque creo que inevitablemente vamos a llegar a esa pregunta, que es una pregunta, este tema de la música y la literatura ha sido enormemente discutido a lo largo de décadas y décadas, pero nada lo ha puesto tanto en la palestra mediática, en los últimos tiempos, como ha sido entre quienes se rasgan las vestiduras y entre quienes celebran como haberse ganado la Copa del Mundo, la concesión del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, ¿no? A Bob Dylan, que es un cantautor estadounidense, es la primera vez en la historia que la academia premia a un letrista, subiéndolo pues a este enorme panteón del canon literario. Entonces yo quería hablar con ustedes tres, esta pregunta general, ¿cuáles son las percepciones que ustedes tienen acerca de la validez o invalidez de la concesión del Premio Nobel a Bob Dylan? Tal vez comenzamos con Alberto, Pablo, Bernardo, quien quiera. Pablo, por favor. Yo en esta mesa soy un poco extraño. Yo en esta mesa soy un poco extraño. Bueno, se darán cuenta por qué, ¿no? En el transcurso de la conversación. No, en realidad todos trabajamos la música, la abordamos de diferentes formas, todos somos enamorados de la música. Yo quisiera, antes de contestar esa pregunta, decirles un poco la cuestión mía con la música. Yo en realidad llegué a la literatura a través de la música. Yo fui músico durante casi 11 años en Colombia, fui un músico de orquesta, fui flautista, pasé por un conservatorio, pero finalmente terminé, me sonó mejor la flauta con la escritura que con la flauta misma. Entonces, me fui para París, era un músico de smoking en Colombia, tocaba en orquestas sinfónicas, tocaba en orquestas sinfónicas, hacía notas de programa, me fui para París a hacer una tesis de doctorado sobre música y literatura, que resultó siendo una tesis más musicológica que literaria, digámoslo así. Pero para vivir en París, fui músico, y fui un músico en el buen sentido, o mal sentido de la palabra, porque me tocó tocar en el metro, me tocó tocar en las calles, me tocó tocar en los bares, pero al mismo tiempo que hacía esto, que era un músico marginal, periférico, que competía con las personas que piden plata en el metro, y me sentía un poco mendigo, en realidad, al mismo tiempo hacía una tesis de literatura y música, entonces investigaba mucho, y finalmente he escrito cuentos sobre música, ensayos sobre música, acabo de terminar una novela sobre música, entonces, bueno, ese es un poquito el lado musical mío, porque muchos de ustedes no me conocen a mí, y bueno, la pregunta esta de los premios Nobel, no solamente es Bob Dylan, es también un poco Svetlana Alexievich, yo creo que la academia, lo que está haciendo es adaptándose a las circunstancias actuales, me parece que al darle a una reportera, a una periodista un premio Nobel, es decirle al mundo finalmente que el periodismo tiene una gran importancia literaria, o un cierto periodismo tiene una gran importancia literaria, y lo mismo pasa con el premio a Bob Dylan, finalmente es darle un premio a un cantautor, a un personaje que hemos estado acostumbrados a oírlo y no a leerlo, y entonces hace un cambio completamente brusquísimo en el panorama, muchos han dicho que ha sido un desacierto, Vargas Llosa dijo que el próximo año se lo van a dar un futbolista, diciendo ese, otros dicen que lo que se ha premiado es una larga tradición que viene de los tiempos de Homero, porque la Iliada, la Odisea fueron cantadas inicialmente, y que esto se remonta a los trovadores del medioevo, y que Bob Dylan como los Beatles, etcétera, etcétera, no es más que una consecuencia de un movimiento donde la poesía y la música se funden, y yo creo que sí, que es eso, yo creo que se le ha dado un premio a una parte muy importante de la poesía, pero que está afianzada en la música, porque yo finalmente cuando he escuchado a Bob Dylan prefiero escucharlo que leerlo, no sé a ustedes qué les pasa, yo he intentado leer esas antologías que han salido últimamente a raíz del premio, y no, me hace falta la música, me hace falta como a los Beatles, como a Cat Stevens, como a los cantautores nuestros, como a ti, no sé, me parece que uno siempre está apoyándose permanentemente en la música, esto nos llevaría a una discusión, que finalmente la que yo les propongo a ustedes, es mejor la música o es mejor la poesía, cuál es más alta, cuál es superior, cuál es la que mejor refleja la condición humana, bueno, eso es una pregunta quizás que un poco ociosa, pero a mí me parece que hay momentos en que la música y la poesía se unen formidablemente, y una de esas expresiones está, digamos, representada en lo que hace Bob Dylan. Bueno, yo también te voy a hacer trampa, y voy a empezar hablando de mi relación con la música. En realidad yo empecé a escribir cuando me di cuenta de que no iba a servir para músico. Hay una relación ahí absolutamente… Yo, de niño, era, no sé si acá usan la palabra gorrero, gorrero es una persona que se toma todos los tragos y nunca paga, ¿no? Yo era gorrero de música, porque nunca tuve un aparato reproductor de música en casa, yo crecí con un abuelo osco, que no tenía música, era muy entregado a las labores, pero por toda la cuadra de la casa sonaba música, porque yo soy de un pueblo del Caribe donde se oye música en todas partes, ¿no? Entonces, tuve la suerte de contar con un vecino que tenía un buen oído, un buen gusto musical, y yo me iba para allá y él me dejaba necear los discos que tenía ahí de acetato, ¿no? Por las noches me trasnochaba en casa solamente para oír la música de los vecinos, o sea, aplazaba al máximo el momento de dormirme para que el día se alargara más y poder oír más la música que sonaba al lado, ¿no? Este, yo comparé eso un día como con una rosa que… o sea, como una rosa… Yo estiraba el cuello a través de la ventana como una rosa que espera el rocío, ¿no? Este, cuando me iba para donde ese vecino y empezaba a necear la música de él me enamoré de un acetato que tenía la foto de Billie Holiday, ¿ya? Si uno mostrara aquella foto de Billie Holiday sin decirle a la gente quién es, qué está haciendo porque sin decirle es una cantante y está cantando en esa foto tú podrías pensar que estaba en un trabajo de parto porque su rostro era un rostro acaballado entre el gozo y la angustia, ¿verdad? Y a mí me parece que ese rostro era una gran verdad que venía de la música es la verdad de una persona a la que mientras canta le está sucediendo algo trascendental, ¿ya? Y cuando me acercaba al CD de José Alfredo Jiménez y oía No Volveré que es una canción que es una cursilería iluminada como muchas de las canciones de José Alfredo donde le dice a la musa que… o sea, el tipo está despechado le dice a la musa no volveré aunque me cueste la vida y aunque siga llorando y la cosa termina en que las lágrimas que le van a salir van a armar un arroyo y que en ese arroyo y que en ese arroyo en ese arroyo él terminará ahogándola a ella o sea es la… es… mira, es el círculo es el círculo vicioso es el círculo vicioso perfecto lloro porque me duele lo tuyo y como lloro tanto armo un arroyo y con ese arroyo te ahogas tú y te vas pa'l carajo me parece una maravilla o sea me parece una maravilla entonces yo era un niño y no entendía como diablos una canción a un niño que nunca había tenido novio me producía unas ganas de llorar impresionante me producía unas ganas de llorar yo decía pero por qué tengo tantas ganas por qué tengo tantas ganas de llorar después, claro después a mí también me dieron ganas de llorar por otras cosas no, por otras cosas y entonces fíjate la música que tuve en mis manos cuando era niño era música ajena era música del vecino las canciones que cantaba José Alfredo eran sobre penas ajenas pero con los años las penas de José Alfredo fueron las penas mías y la música que yo creía que era ajena en realidad era mi música porque no dependía de que los discos fueran míos sino de que ya la canción había hecho ya me había envenenado ya había germinado dentro de mí ¿por qué me gusta la música? porque es eso es estremecimiento y es adivinación la música y para mí cuando me dijeron música y literatura yo pensé en eso no pensé tanto en hablar de Bob Dylan te lo confieso aunque diría aunque diría para responderte y terminar ¿qué pasa? cuando uno lee la música como decía Pablo y divorcias el verso del fondo musical se siente se siente distinto ¿no? la música es irrefutable tú discutes contra la letra y te parece que el verso está flojo pero cuando el verso está cantado tú dices puta esa vaina está cursi pero qué sabroso suena ¿me entiendes? entonces la música tiene una cierta impunidad una cierta impunidad una deliciosa una feliz impunidad ¿verdad? este no sé yo sí le daría el premio a Bob Dylan aunque sea como dijo un amigo mío para que Bob Dylan tenga la cortesía de indemnizar a los que han oído a Ricardo Arjona Fernando yo sabía que iba a salir Ricardo en algún momento es el objetivo favorito de todo el mundo hay sitios hay páginas web dedicadas a la vocación de destruir Arjona y no lo logra no lo logra esto porque bueno y eso es un eso tal vez sería bueno para un coloquio el fenómeno de Ricardo y por qué genera esta animosidad la última vez que se lo preguntaron se levantó la entrevista ¿sí? la verdad nunca me lo he explicado bueno empezando por el principio lo de Dylan independientemente de los detractores que han habido en su premiación es un es de justicia la verdad es que es de los grandes letristas ¿no? que ha habido y habrá pero no solamente eso sino que hacer hacer buenos textos como saben ustedes es una tarea no le podríamos poner un calificativo pero es una tarea es una tarea que requiere de dedicación de oficio etcétera etcétera pero lo que hizo Dylan fue justamente hacer un fresco capturó un tiempo que es nuestro tiempo es el mundo contemporáneo que arranca en los 60 en los cafés de Nueva York y desde entonces no ha soltado a ese mundo es decir Dylan tuvo la enorme virtud de que tal vez en años venideros si se quiere entender el siglo XX la segunda mitad del siglo XX incluso inicios de este siglo oyendo el trabajo de Dylan uno se puede aproximar en mucho a lo que ocurría en el inconsciente colectivo en los movimientos sociales estamos pensando que él él nace en el momento de la explosión Betnick en los Estados Unidos Allen Ginsberg y demás pero la pregunta que casi ninguno respondió y yo tampoco estoy respondiendo resulta nos tiene que llevar necesariamente a esta idea de intentar capturar que es la música y que es la palabra dentro de la música porque con eso respondemos a nuestro propio origen como seres humanos como colectivo humano pensemos un poco que la palabra vertebrada la palabra que tiene un sentido que tiene una narrativa ha existido pues desde siempre con la oralidad con la tradición oral y la música vino a poner la banda sonora de eso vino a generar un relieve que no tenía la palabra pelona entonces de ir lo afortunados que fueron los juglares que contaban historias que ocurrían en aldeas y pueblos cercanos y los iban trasladando y participando al resto de la gente y a partir de ahí viene la elaboración del discurso escrito ya cuando nace el libro pero hay un momento muy simpático que tendríamos que tal vez detenernos un poco y es Monteverdi el nacimiento de la ópera de cómo él una historia que además es una historia complejísima el Orfeo logra pues fundar una expresión que dura durante muchos años fue muy popular y que hoy es elitista que es la ópera que es justamente una narración generalmente mal contada porque los libretistas no eran buenos escritores sin embargo contaban una historia siempre al servicio de lo que el compositor determinaba y se logra y se logra una simbiosis impresionante que creo que no ha tenido parangón después en donde la narración se conjunta se hace una con la con la con la melodía y vivimos esta especie de grandes historias normalmente muy dramáticas con un enorme con 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 mucha auxiliaria si examinamos los textos no tiene ningún pudor son textos absolutamente descarados en todos los registros amorosos de desamor de muerte etcétera etcétera y eso evidentemente lleva a lo conocemos que ya con con la ópera del siglo XIX alcanza pues su plenitud con con Puccini y con Verdi y luego lo que viene después es justamente Dila reinaugura este relato lo reinaugura desde la calle además desde lo urbano deja de ser unas historias más o menos edulcuradas y se vuelve un un gran narrador de la vida cotidiana del hombre en la ciudad con su problemática que además estaba en un mundo que también se estaba inaugurando pensemos que los 60 es el inicio de muchas cosas entre otras de la de la juventud como 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 sociología el joven no existía antes de los 60 el joven procuraba parecerse al padre vestía ropa del padre lo imitaba etcétera y a partir de ese tiempo nace el joven como un cuerpo como un cuerpo social importantísimo con una iconografía con música propia etcétera de tal manera que a a dylan volviendo al origen de tu de tu pregunta debemos mucho debemos muchísimo aunque no nos demos cuenta de esa de ese enorme verdad en lo personal me dio una me sentí que el novel me lo dieron a mí también muy bien pablo creo no sé si estoy equivocado en algún momento alejo carpentier dijo que él que él era un musicólogo que se convirtió en novelista por el éxito de sus libros y no menciono a carpentier gratuitamente cuando me refiero a vos o cuando me dirijo a vos porque sé que sos seguidor de la obra de carpentier y que muchísimo de las concepciones de la música y la literatura que él tenía del filtro que él tenía de esa concepción también lo compartís de cierta forma entonces yo quiero saber si de alguna forma como lo que nos narrabas al principio de tu formación académica de conservatorio como músico tuviste en algún momento algo parecido a lo que le ocurrió a carpentier según esta cita o mejor dicho quiero saber cómo cuando llegaste a París pasaste de tocar flauta en el metro a salir siendo profesor de la Sorbona cómo fue esa transformación bueno es una historia muy larga muy trágica porque yo tocaba flauta en el metro y un colega colombiano que era un hombre orquesta porque el hombre tocaba dulzaina guitarra tocaba con los con los pies unos platillitos y además tenía tres dedos en una mano y era un hombre espectáculo porque suscitaba entre la gente que lo escuchaba en el metro una mezcla de admiración y compasión porque le veían los dedos y los dedos eran unos muñones y sin embargo él tocaba él me propuso que yo tocara saxofón con él y que tocáramos música cubana música antillana en ciertos bares y yo alquilé un saxofón alquilé un saxofón pero yo estaba recién llegado a París él llevaba un tiempo y yo le dije yo alquilo el saxofón pero tú o sea lo alquilamos a tu nombre porque yo acabo de llegar y yo no me voy a meter en una situación de estas yo tengo que mirar cómo es el trabajo para poder comprometerme en digamos en poner la cara y el nombre en el alquiladero de los instrumentos y una vez tocamos un 31 de diciembre tocamos en un bar de París tres músicos él un francés que tocaba la percusión y yo que tocaba el saxofón y nuestro oficio era tocar la chica Ipanema tocar son cubano tocar por las diferentes mesas de los comensales y habían dos chicas de Guadalupe eran de Guadalupe que se pusieron unas tangas y nosotros teníamos que seguir detrás de ellas y ellas meneaban las caderas ante los comensales y nosotros tocábamos repetidamente infinidad de veces esas esas músicas esas músicas cubanas recuerdo que mis amigos estaban encantados con aquellas nalgas de esas mujeres y estaban fascinados yo estaba un poquito como siempre me sentía en París cuando tocaba música me sentía como en el lugar menos indicado para mí pero como tenía que vivir de algo pues y era muy bien pago entonces tocamos ese fue el primer 31 de diciembre mío en París el 31 de diciembre de 1993 y este amigo mío se ha pegado una emborrachada de aquellas que usted nos imagina y a mí me tocó llevarle a él todos los instrumentos los aparatos los equipos de sonido las congas el bajo todo al taxi pedir yo mismo el taxi llevarlo a su casa porque estaba borracho y en este tejemaneje se me olvidó el saxofón en la bodega del taxi y cuando yo saqué todas las cosas lo puse en su casa me di cuenta que el saxofón había desaparecido y desapareció un saxofón que se tocaba con la nariz imagínense era tan bueno que yo hacía así y sonaba era el saxofón más impresionante que ya había tocado en mi vida y sin embargo hasta ahí llegó mi sueño después la amistad con este hombre se malogró completamente porque él quería que yo pagara el saxofón y yo le dije no, yo no lo puedo pagar porque es que yo perdí el saxofón por ocuparme de tu borrachera y nos hemos emplazcado una discusión de dos colombianos llevados del putas en París jodidos completamente que teníamos que pagar un aparato costosísimo y que no supimos porque después me di cuenta que el aparato estaba asegurado por el almacén y que no había que pagarlo y entonces la cosa mía se volvió con ese personaje tan difícil y con la música que yo decidí que ya no más con la música no volví a tocar saxofón ni flauta pero bueno como tenía el sueño de la literatura entonces fue por una borrachera ajena no por el éxito de tus libros no, no, no yo no había publicado ningún libro todavía yo estaba tenía un par de libros entre ellos un libro de cuentos musicales que se llama La Sinfónica que es mi segundo libro publicado que lo publiqué estando en París cuando ya saqué la cabeza porque fueron como tres años en que yo estaba en que París me tenía la cabeza ya hundida y no me la dejaba sacar hasta que yo pude salir respirar un poco y finalmente preocuparme por el asunto literario entonces me convertí en un profesor de español para extranjeros empecé a hacer trabajos varios que no les voy a decir qué trabajos hice para no malograrles la tarde y finalmente empecé a tener en claro que yo había ido a París a ser escritor ese era mi sueño fundamental y empecé a escribir a publicar evidentemente a hacer la tesis de doctorado que hice una tesis sobre Carpentier y la música yo estuve casi diez años dedicado a Carpentier Carpentier era un gran musicólogo con un gran oído sin duda alguna yo tenía un pequeño problema y era que yo yo no tengo oído absoluto entonces yo quería ser compositor yo quería ir al conservatorio para ser compositor y cuando me di cuenta que no oía nada o que oía muy poco comparado con estos geniecitos con los que yo estudiaba que mis compañeritos eran de 15 16 años tenía 20 y que ellos oían todo y yo no oía nada porque tenía como musgo en los oídos y que no había ninguna posibilidad de yo quitarme ese musgo porque estaba ahí porque no tenía oído absoluto entonces yo creo que para ser compositor o al menos era mi idea debía ser o debía tener oído absoluto como no lo tenía entonces me volví me convertí en un intérprete en un intérprete de la flauta y con la flauta toqué en muchas partes en muchos grupos toqué música clásica por supuesto en las orquestas sinfónicas toqué jazz toqué salsa toqué bueno finalmente toqué saxofón para poder tocar en orquestas tropicales que son verdaderamente las orquestas de las que uno puede vivir en Colombia si uno de las orquestas sinfónicas vive muy regularmente pero siempre estaba escribiendo con la idea de escribir entonces entendí o empecé a entender que me iba mejor en la literatura que podía expresarme mejor en la literatura y como el consejo era en ese entonces que el escritor debía escribir sobre la realidad más cercana que tenía yo empecé a escribir sobre música pero como yo era un estudiante de conservatorio empecé a escribir sobre música clásica empecé a establecer como unos puentes entre la música clásica mi entorno juego con los tiempos juego con las historias en realidad mis primeros cuentos históricos son los cuentos musicales que yo le dediqué a Estradela que le dediqué a Berlioz que le dediqué a Bach pero son tratamientos muy especiales a Schumann en realidad yo empecé como a indagar en esa beta que me había mostrado Carpentier que me había mostrado posteriormente Cortázar el gran autor del Perseguidor que es un cuento ustedes lo conocen dedicado a a Charlie Parker pero yo antes de llegar a Carpentier había pasado por Thomas Mann y Thomas Mann tiene una beta musical impresionante recuerden ustedes el doctor Faustus por ejemplo y había leído a Filisberto Hernández había leído un cuento de ese pedazo muy que se llama El piano blanco que están todos y estábamos a la espera entonces yo miren lo que yo yo tenía 20 años y yo dije yo quiero escribir un libro de cuentos sobre música y sabía que en Colombia no existía ese libro de cuentos sobre música entonces escribí ese libro de cuentos me gané varios concursos nacionales con alguno de esos cuentos particularmente con uno y después envié ese libro de cuentos desde París a un concurso en Colombia quedó de finalista que para mí era pues la gran la gran hazaña y por ahí fue que empecé a de alguna manera a comerme el cuento de que yo si podía ser escritor entonces creo que esos escritores como Carpentier ayudaron mucho además que me permitieron hacer una tesis de doctorado y finalmente convertirme en un profesor de literatura y música que eso es lo que yo enseño o lo que yo enseñé durante mucho tiempo en la Universidad de Antioquia que es donde trabajo actualmente entonces siempre he invitado a mi imaginario literario a la música siempre me ha parecido como una beta de la cual yo me he alimentado y aunque sé que vivimos en un continente y en un mundo donde la música popular es muy fuerte ¿cierto? porque la música por lo que tú has dicho porque las sociedades se han masificado porque la música popular ha tenido un rol importantísimo en el siglo XX particularmente por ejemplo en Colombia Colombia de esto nos hablará con mayor claridad Alberto en Colombia por ejemplo las músicas populares que estuvieron ocultadas durante tanto tiempo por el poder musical y por el poder político colombiano en los últimos años ha emergido de una forma riquísima a pesar de que yo sé eso y mis cuentos un poco eruditos un poco ocultos un poco clásicos entre comillas dedicados a la música clásica pueden sonar extraños pero me parece que también hacen parte de la literatura colombiana y que no es extraño que en la literatura latinoamericana establezcamos diálogos entre esa música clásica y nuestra cotidianidad y nuestra realidad y eso es más o menos de lo que yo me he ocupado hasta el momento Muy bien Alberto generalmente cuando se habla o mayoritariamente cuando se habla de música y literatura tendemos a pensar en la poesía en el hecho de que si este poema puede ser musicalizado o si este texto que esta letra musical una vez despojada de ese trasfondo musical puede ser leída como un texto literario bueno aprovechando que este Arnaldo acá también en algunas entrevistas Arnaldo lo he escuchado referirse a algunos de sus colegas como cronistas que cuentan historias a través de sus canciones o sea que tienen una estructura de narración de contar una historia dentro de sus canciones pero yo quería en esas canciones yo me imagino que hay muchos elementos que son ficción como tal vos mencionabas hace poco que en este mismo festival en esta misma mesa que una gota de ficción contamina un mar de realidad yo te quería preguntar si de alguna forma en la crónica tal cual como vos la concebís existe la posibilidad de que tenga cabida algún tipo de lenguaje musical por ejemplo en la escritura en general en la buena escritura creo que debe haber una resonancia musical yo creo que hay lugares más que otros donde la palabra está muy atada a la música en el Caribe yo me atrevería a decir que nosotros todos los que somos del Caribe aspiramos a la música yo a veces me he descubierto escogiendo el lenguaje que utilizo con el oído no con con el intelecto digamos que yo necesito que además de ser justo desde el punto de vista semántico que también suene bien si no suena bien no me gusta aunque aunque sea preciso esto te digo por un lado por el otro lado a mi no me gusta mucho la ostentación en las composiciones digamos igual que no me gusta en la escritura tampoco es decir en la escritura en prosa no me gusta que se escriba para acreditar inteligencia a mi me gusta mucho la naturalidad en la voz cuando alguien escribe para demostrar que es muy inteligente suele ser una persona que aburre un poco por eso te confieso que aunque me gusta Sabina no siempre lo soporto porque claro porque hace unas hace unas canciones si hace unas canciones donde hace 30 versos y los 30 versos son inteligentes no entonces no es capaz de decir tengo agua y me quiero zampar un vaso de agua o sea no es capaz de decir eso entonces digo empieza con Pai Segundo con Pai Segundo y dice llego a puerto y voy para Rayarín ahí no hay nada raro y todo suena bonito y me dan ganas de seguir oyendo a Pai Segundo ¿me entiende? a mi me gusta mucho a mi me gusta mucho el que se atreve a hablar con el corazón me gusta mucho la naturalidad en México me contaba un amigo que se llama Pavel Granados que hizo la biografía de Agustín Lara que bueno una de las de las amantes de Agustín Lara se reunió con él y ella le contó a Pavel que Agustín Lara decía pero como haces hijo de puta refiriéndose a José Alfredo Jiménez ¿no? ¿cómo haces hijo de puta para hacer sin poesía lo que a mí yo todo esto lo hago con poesía y él lo hace sin poesía y le sale mejor que a mí o sea como que no se lo explicaba ¿no? o sea ojalá que te vaya bonito ojalá que se acaben tus penas que te digan que yo ya no existo que conozcas personas más buenas si eso si eso lo escribes en un papel y se lo llevas a un crítico literario te lo rompe te lo hace añicos en la cara pero el tipo tenía una forma una forma de de decir las cosas en la comunión entre ese verso ostentosamente cursi y la música que le funcionaba muy bien ¿no? ¿si? a mí me gustan los los narradores los poetas los cantantes que son naturales que no se ponen a acreditar inteligencia que narran con naturalidad ¿si? cuando yo era niño yo leía los periódicos además con mucho retraso porque vivía en un lugar atrasado a donde no llegaban ni las malas noticias ¿no? entonces claro y yo yo bromeo yo yo nací en Barranquilla pero crecí en un pueblo del Caribe que se llama Arenal y los periódicos llegaban a las 4 de la tarde o sea un exabrupto porque a esa hora ya han dejado de ser noticias en este mundo de hoy ¿no? los periódicos llegaban a las 4 de la tarde y cuando yo empezaba a leer me hablaban de cosas que yo no tenía ni idea de qué eran ¿no? no sentía que nadie de los que salían en el periódico tuviera algo que ver conmigo pero cuando me ponía a oír música yo sentía que me estaban hablando de mi vecino yo sentía que esos cronistas musicales me cantaban en el lenguaje que yo quería celebrar me cantaban de una forma que yo me sentía cercano a ellos ¿no? entonces digamos que oía por ejemplo a Rafael Escalona oía Rafael Escalona tenía una crónica Rafael Escalona aparece en 100 años de soledad con su nombre de pila ¿sí? Rafael Escalona hacía era el periódico oral de todo el Caribe colombiano si de pronto un hombre se robaba a una muchacha a medianoche y se largaba con ella a los dos días ya había una canción de Escalona contando el episodio se presentó una noticia en un pueblo que se llama Vadillo donde unos sacerdotes muy atildados se robaron la custodia de la iglesia y entonces todo el mundo decía que la custodia se la habían robado los sacerdotes pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta solo Escalona en una canción que dice que la custodia se la robó un ratero honrado o sea queriendo y al final de la canción al final de la canción dice al final de la canción le sugiere al alcalde del municipio que se ponga en la puerta de la iglesia con una pistola y que a todo el que tenga sotana no lo deje entrar o sea entonces esas esas canciones esas canciones te lo juro que me enamoraron más para la causa de la escritura porque yo después me di cuenta de todo lo que esas canciones estaban haciendo en mí yo al principio las oía creyendo que simplemente estaba oyendo música en realidad estaba leyendo estaba leyendo con los oídos me estaba adoctrinando me estaba enamorando del contar ¿verdad? ¿qué teníamos cuando éramos niños? chismes canciones mucha música mucha vida al aire libre y la literatura estaba allí ¿no? hay unos versos maravillosos de gente que nunca aprendió a leer y que hicieron unas coplas maravillosas pero la música también tiene unos malos entendidos de los que me gusta hablar por ejemplo nosotros en Colombia tenemos fama de que somos los más alegres de que somos los más expansivos los más expresivos lo que y se ha vendido el mito de que somos muy alegres ¿verdad? hay una copla una copla altanera una copla donde la la alegría se vuelve alarde ¿no? que esa copla nos llegó de España fíjate esa copla nos llegó de España a través del romancero de Castilla los labriegos colombianos la tomaron como una copla de laboreo y como decía el propio Escalona la copla se fue extendiendo como el bostezo de boca en boca entonces los cantantes de Vallenato la incorporaron a su repertorio y luego volvió a España en la voz de Joan Manuel Serrat también es otro círculo precioso otro círculo vicioso perfecto este es el amor amor el amor que me divierte cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte el cliché de la alegría de nosotros pero no es sino que rasques esa copla y te asomes debajo de ella para que veas lo que hay allí como es eso de que cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte si le estás cantando a la muerte si no te acordaras de la muerte no le cantarías simplemente el hombre del Caribe nosotros nos aglutinamos para envalentonarnos y cantar y enviar la idea de que ya estamos muy valientes y le podemos cantar a la muerte pero somos los más cobardes te lo garantizo si, si somos muy cobardes mira yo yo vi el primer cadáver cuando tenía seis años me llevaron de la mano a una sala donde había un montón de gente un calor impresionante el recuerdo que tengo de eso es que yo estaba en un horno crematorio y yo veía adultos yo veía a unas adultas llorando pero eran las mismas que siempre veía parloteando y yo sentía que algo raro estaba pasando porque las señoras que siempre chismoseaban ese día estaban llorando entonces yo le pregunté a mi mamá ¿qué está pasando? me dijo se murió el señor Hugo y yo le dije ¿cómo que se murió? me dijo sí, es que es como quedarse dormido y no volver a despertarse y yo recuerdo que le pregunté ¿o sea que el que se muere se le acaba el baile? no sé por qué y sí el que se muere se le acaba fíjate fíjate como desde niño asocio la muerte a la falta de baile ¿no? y mi mamá me dijo exactamente mi hijo el que se muere se le acaba el baile por eso por eso hay una copla por eso hay una copla que dice el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura y esa copla con diferentes formas está en toda la música de Hispanoamérica ¿sí? unos dicen el muerto al hoyo y el vivo al bollo ahí montó o si no no estaba muerto estaba de parranda esa mixtura entre la vida y la muerte está en toda la música popular de América Latina ¿qué te qué te digo? este ¿por qué? yo creo que la música nuestra más que alegre es estridente es muy estridente la música del Caribe los tambores suenan más alto que en todas partes ¿no? y o sea como que es una música hecha para el ruido porque se creo yo que ahí la idea como de que el silencio es morirse ¿no? entonces mientras más bulla haga uno más vivo va a estar muy bien gracias Alberto Hernando te quisiera preguntar bueno un pajarito me dijo amigo tuyo de Masaya amigo contemporáneo tuyo de Masaya vos me dirás si es mentira o es verdad estará acá para desmentirlo pero si es verdad mi pregunta es un poco a la inversa a la de Pablo me dijeron que antes de empezar a componer escribía versos de muy joven entonces yo quisiera preguntarte ¿eso es cierto? ¿si? ¿si? ok entonces yo quisiera preguntarte a la inversa de Pablo bueno entonces ahí está la respuesta ¿no? ¿cómo fue el de cantarte por la música y no por la y no por la literatura o seguir escribiendo poesía pero en la actualidad cuando componés de las dos disciplinas ¿qué tanto ejerces de ambos ejercicios cuando estás componiendo música por ejemplo? bueno la verdad es que lo que me pasó mi historia es una historia relativamente singular nunca tuve afán protagónico por ejemplo que ese es un elemento fundamental en el artista que crea canta compone y demás no era el niño ese que se pone con un palo de escoba a imitar al cantante de la tele me expresaba artísticamente pero en una especie de desorden vamos a ponerlo así acordémonos que en Nicaragua no tenemos una tradición realmente no había un aparataje ¿no? de entretenimiento relacionado con la música había programas de televisión que desalentaban en mucho ser cantantes es decir no es que no es que no es que promovían eso me acuerdo si no pero era no no usted no sabe de lo que estoy hablando era bastante desanimaba mucho si tenías apenas ese ímpeto ¿no? la verdad es que a mí me reventó como si fuera una granada como si fuera una una bomba de relojería o una mina personal que pisé y me reventó esto vivía en Santiago de Chile había acudido a estudiar leyes ahí y había aprendido algunos acordes para poner serenatas que era una gran herramienta de seducción es decir la guitarra tiene su punto sobre todo la gente que tiene un talante relativamente tímido ¿no? que no eres el más aventado del grupo una guitarra tiene pues es letal ¿no? la verdad que si tiene su su punto a favor ¿no? de hecho hay mucho músico que conozco que empezó con la misma nada de vocación ni una epifanía ni nada era puro ganas de ligar ¿no? entonces que y que eso era una herramienta válida en mi caso hay una mezcla ahí ponía serenatas de canciones bastante trilladas ¿no? las que se oían de moda de esa época y o sea sabía cuatro o cinco acordes de guitarra y justamente ahí volvemos un poco a la mezcla de la letra con la música en nuestro país para los que no son nicaragüenses existe un poema icónico yo creo que está en el inconsciente colectivo que es Ventana ¿no? bueno hay un suplemento literario importante y pues todo el mundo recita por lo menos los primeros versos de ese poema Julio Valle Castillo amigo de niñez que él me enseñó sin saber que me lo estaba enseñando a tener una especie de devoción por la palabra Julio dijiste el nombre del pajarito Julio Julio fue un gran la verdad es que él nunca supo bueno ahora lo va a saber ¿no? pero lo mucho que me me ayudó a esa especie de influjo ¿no? de la palabra escrita era un hombre muy muy apasionado siendo muy joven ya tenía una cultura enorme había leído mucho y a mí me impactaba ¿no? y menciono menciono esto porque creo que él fue el que me enseñó a mirar ventana ¿no? vuelvo a Chile y una estamos hablando de un mundo previo obviamente al mundo que conocemos hoy de comunicación y realmente irte a Chile es como si un hijo tuyo te dice voy a ir a estudiar a Nueva Zelanda en este momento ¿no? a Papúa Guinea era un exotismo era un país había un par de nicaragüenses cercanos que habían estudiado ahí mundo 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 jarquín estudió ahí esa era una de las personas que yo sabía que había estado por ahí y que había dejado una impronta académica escalofriante que había que emular tremenda total que la historia larga es corta en el sentido de que realmente yo vivía una enorme soledad una añoranza de ese país lejano que llegar a Chile había que tomar tres aviones era un viaje francamente era muy lejos todo tenías que ir a Guayaquil a Quito a Panamá a Lima y luego llegabas a Santiago y era un mundo era un país muy ajeno al nuestro hoy todos los países se parecen mucho por la globalización pero entonces había enormes diferencias entre los distintos países de la misma región y en esa circunstancia compongo una canción de la nada en esta cosa es que me voy a ir contigo con no sé o lo que dijiste me llevó a a pensar sobre un factor que no hemos tratado sobre el tema de la música sobre todo cuando se crea hay un dato de sensualidad hay una suerte de remesón sensual que es casi erótico hay hay una una especie de membrana tibia placentera que te envuelve cuando sabes que estás creando algo que tiene eso que tiene un dato no importa la forma no importa si es un lenguaje culto o una frase con algún resabio poético pero sabes cuando estás capturando ese ese instante que sabes que es único y te y te llega una especie de 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 membrana tibia que te envuelve y que tiene mucho de placer placer físico es la primera vez que siento eso me arrebata que yo veo que he compuesto una canción que se llama Ventanillas y que he inspirado por el poema Ventana luego de esa canción la empiezo a cantar en las fogatas de los de los compañeros de facultad cuando saben que es mía empieza a haber incredulidad de que yo había compuesto aquello y me empiezo a dar cuenta de otro factor importante y es que la canción que supongo que ocurre lo mismo al escritor adquiere vida propia se vuelven entes que ya en los que ya tú tienes poco poco que ver ya se vuelven realmente un un factor externo a ti que tiene tu firma tiene tu obviamente tienes que inscribirlo con el derecho de autor esto pero ya no tiene nada que ver contigo ya es es algo que brotó que tujiste un instrumento y que adquiere vida propia esa canción recala en el festival de viña del mar después de una presión enorme de mis compañeros de facultad de que fuera yo a viña a cantar aquello porque ellos iban a tener habitación gratis es la pura verdad y me dicen y la cantidad de chicas que vamos a ligar no lo vas a poder creer o sea era una ecuación ganadora habitación gratuita comida gratis chicas y bueno y todo aquello que se veía como un mundo de fantasía el caso es que llega la hora en que truenan los chicharrones y es cuando me ponen en el escenario para que salga a cantar esto con veintitantas mil personas que entonces abarrotaban viña del mar y claro me di cuenta hasta ese instante del grado de irresponsabilidad claro porque entras en una en una sinergia que en la que ya no te puedes escapar es como estas niñas que dicen sí al novio y no lo quieren para casarse y se terminan casando y porque luego llega la mamá y el brindis y el no sé qué y el anillo y todas estas cosas exactamente es lo mismo que me ocurrió a mí di ese sí absolutamente frívolo digamos obnubilado por estas posibilidades tan estupendas y luego en mi habitación en el hotel efectivamente vivía un jetío que eran compañeros de facultad que hoy lo recuerda con mucha con mucha sorna y ahí va mi pregunta era cómo lograba trasladar esta especie de halo sensual este mundo tibio este útero una especie de útero que me había cobijado en el momento de crear eso que no tenía para mí ningún ningún sentido todavía y lo comparte con los demás con la otredad cuando deja de ser tuyo y lo pones al servicio de los demás y ese momento que refunda mi vida en lo personal y que además deja una de esas noches que ha sido muy recordada después de tantos años que han ocurrido hay imágenes esas imágenes originales me parece que se borraron luego pues era otro mundo pero todo eso se ha perdido pero cuando cuando me toca recrear eso individual y hacerlo colectivo me di cuenta que había una especie de conexión invisible que empezó inmediatamente a contaminar a esas veintitantas mil personas que estaban ahí y los televidentes que estaban en sus casas entonces a pesar de mí y a pesar de las muchas limitaciones que tenía como un intérprete nobel la canción se vuelve muy importante el pueblo la hace suya y ahí es donde me doy cuenta que uno de los prodigios de las maravillas de la música popular es que es cuando se produce ese 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 momento cuando la canción más allá de consideraciones de marketing de trabajos promocionales etcétera se vuelve una canción de todos y ese ese instante cuando tú tienes la percepción de que aquello que nació de manera individual y para ti se vuelve de los demás donde ya aquello no te pertenece y es una no es retórica esa cita el cual ya no te pertenece es cuando la vida se te justifica de alguna manera lo que nos dedicamos a esto ¿no? yo no sé por qué solté todo este rollo porque ya se me olvidó que me preguntaron el pajarito cualquiera el pajarito el pajarito bueno ok no no porque me dijiste a ver por favor ¿cómo te decantaste por la música? pero ya nos queda ya me quedó clarísimo nos queda bastante claro ¿no? exactamente ya está era eso yo no me decanté la música claro en realidad fue un un llamado a la inversa yo no llamé si no me llamo perfecto bueno como habíamos dicho este tema es infinito y solo nos iba a dar tiempo de patinar la superficie del tema tenemos unos 5 minutos y quisiera hacer una pregunta que por la naturaleza de la pregunta requiere una respuesta muy breve de cada uno de ustedes García Márquez a veces se refería a 100 años de soledad como un vallenato de 350 páginas ¿no? entonces yo quería preguntarle a ustedes como lectores ¿qué novela elegirían y qué música le pondrían a esa novela? y con eso cerraríamos no mira yo pienso que las novelas no tienen por qué tener música ellas tienen una música una música propia inclusive si uno dice le pongo esta música y mismo García Márquez decía que el otoño del patriarca le preguntaban ¿usted qué música le pondría al otoño del patriarca? y decía que Bela Bartók Bela Bartók y bueno y algunos vallenatos ¿no? ahí por ese lado sí pero no yo creo que las novelas son por sí mismas independientes de cualquier música las novelas tienen una música intrínseca y es eso lo que las hace desde el punto de vista de la construcción de las frases del estilo experiencias memorables yo ni siquiera la poesía yo leo la poesía y me basta con la música de la poesía ahora no estoy diciendo que no se pueda permitir hacerle música a los poemas por supuesto que no pero creo que la gran literatura lleva ya de por sí una música intrínseca yo tampoco le pondría música yo creo que eso fue un guiño de demagogia de Gabo para para con la cultura de que le sirvió a él como como fondo donde donde él creció donde nació su mamá en la Guajira Gabo si uno se pone a seguirle la pista de las relaciones de él con la música están llenas de demagogia a Tite Cured Alonso le propuso cambiar Plantación Adentro por Cien Años de Soledad entonces yo estaba en San Juan de Puerto Rico y Tite Cured Alonso me dijo feliz Gabo me propuso cambiar Cien Años de Soledad por Plantación Adentro yo le dije hombre no le quiero bajar la caña pero eso mismo le propuso a Rubén Blades a Rubén Blades le propuso el mismo cambio por Pedro Navaja y a Adolfo Pacheco en Colombia le propuso cambiar La Hamaca Grande una canción vallenata por Cien Años de Soledad a mí me faltó acercarme a Gabo un poquito más para hacerle una pregunta malvada oiga pero usted que no quiere la novela que la andaba cambiando con todo el mundo ¿o qué? lo único que te diría es que a esa novela yo no le pondría banda sonora a mí no me suena vallenato ¿sabes? es barroca no me suena como un vallenato los vallenatos tienen algo más llano más plano ¿no? solamente le regalaría al público que una frase de un vallenato ya que tocaste ese tema había un compositor colombiano que era alcohólico se llamaba Juancho Polo Valencia murió descalzo tirado en una avenida compuso los vallenatos más disparatados de la historia era una máquina de componer disparates el tipo entonces compuso un vallenato que se llama lucero espiritual mira esa mezcla esas dos palabras esas dos palabras nunca antes se habían visto las caras o sea lucero espiritual puta vida entonces mira como dice lucero espiritual eres más alto que el hombre yo no sé dónde te esconde y mira el último verso en este mundo historial o sea oye pero realmente pero realmente el tipo la pega el tipo la pega y ya la saca del estadio con base llena con un verso que hizo que es un disparate pero te juro que es de los mejores disparates que se han inventado en la historia de la música popular latinoamericana y es el siguiente y yo que te quise con tanta democracia eso me parece eso me parece puta mira eso es eso es sublime eso es sublime o sea como es posible que de carambola como es posible que de pura carambola se termine encontrando un tipo no sabía leer no sabía escribir era un alcohólico juancho polo un día se cayó subiendo una loma usaba la botella de aguardiente en el bolsillo trasero del pantalón se cayó subiendo una loma y cayó sentado entonces se tocó por aquí sintió almohadito y dijo dios mío que sea sangre o sea ok el último minuto bueno pues yo estoy en la misma línea de pensamiento de ellos es muy difícil poner la música sería arbitrario pero hay un ejemplo muy feliz que cada vez que se me ocurre pensar en un hallazgo de unión entre la palabra y la música es el trabajo de Juanito Serrat con los poemas de Antonio Machado da la sensación que Juan Miguel Hernández también pero lo de Miguel por supuesto y con Benedetti también el sur también existe lo hizo después pero con con Machado da la sensación que Antonio estaba sentado al lado de él es decir cuando tú oyes la saeta no puedes concebir que eso era un poema escrito donde vino 25 años después de muerto esto es un este es un trabajo que hizo Juanito por ahí de los 60's a finales de los 60's es 25 años después de muerto Machado viene Juan y hace esta 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 melodía o el caminante no hay camino se hace camino al andar son dos son dos momentos cumbre dos momentos Everest absolutos en donde la palabra se reúne de manera absolutamente hermosa espontánea fluida con con la melodía yo quisiera nada más si me lo permite un minuto me lo permite un segundo claro adelante agradecer muchísimo que me han dado esta oportunidad me siento muy privilegiado de contar con con ustedes me voy enriquecido gracias a Centroamérica cuenta que tuvieron el detalle de invitarme soy un exotismo en este mundo no son poetas y son escritores y hago música y y me cayeron muchos 20 como dicen allá en México no que llegué a muchas conclusiones que no sabía que existían y que estaban por allá a la espera de que algo lo catalizara de tal manera que ha sido verdaderamente un privilegio estos cuatro días en estas jornadas que ojalá duren muchos años muchos años y lo mismo que me ocurrió a mí le pase al resto de mis coterráneos que enriquezcan con personajes como ustedes y como los que han estado en el estrado en estos días previos muchísimas gracias y quisiera que diéramos un gran gran aplauso creo que después de estas palabras de Arnaldo no hay mucho más que agregar más que bien agradecimiento a ustedes tres por estar acá y compartir este rato conmigo y con todos los presentes los invito a que se queden lamentablemente la última mesa de Centroamérica Cuenta 2017 muchas gracias